Música Bueno, el objetivo general de festivales es acercar a la comunidad de todo lo que es el rock, el metal y demostrar la cultura que se tiene el metalero en general acá tratamos de que la gente, la autoridad se dé cuenta de que no somos lo que ellos creen con esta actividad que es una actividad en familia y en masa se den cuenta que no es como ellos creen tratamos de que la buena salga buena Importante que estén ayudando el tema de las latas Claro, sí, está muy importante eso para demostrar la cultura que tenemos acá y qué mejor que apoyar a una agrupación de autismo con las latas, así que genial Creemos unas 400 personas, 300 personas la verdad que nosotros con ya desarrollar el proyecto nos sentimos muy contentos de que sepan que estamos apoyando la escena de Arranca Buena de Buin, de Granero, de Crápula también que viene llegando hace poco de Valparaíso así que muy contentos y como te digo aguanta el metal Arranca Buena Es bueno que todo este tipo de instancias existan para todas las edades es el foco en realidad porque siempre las tocatas como que se mueven los mismos círculos de gente entonces estas oportunidades dan para que más personas conozcan las actividades que se están haciendo acá en la sexta región a nivel de bandas locales Excelente, una excelente iniciativa por parte de los chiquillos de la sexta legión ya que se viene haciendo hace varios años ya y en la cual hemos tenido la suerte de participar ya más de una vez así que aquí estamos de nuevo apoyando la causa y se ve un buen marco de público así que por lo menos hasta ahora ha sido una tarde bien prometedora Un agrado haber participado, la logística es espectacular buenos equipos, buena música, buen sonido se agradece, se agradece se agradece, se agradece todo eso y ya que en Chile por lo menos cuesta encontrar el escenario a ese nivel